Blanca Flor de Amapolita Tú que trasciendes junto al clavel Yo había pensado en abandonarte Porque tu amor me ha salido infiel Desde mañana en adelante Si tú no me amas será mejor Yo había pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Música Cuando te acuerdes de quien te quiso Nunca te acuerdes de mi canción Música Aquí te dejo un ramo de flores Con los amores que yo Música 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 Música